Yo desde Jóvenes por el Clima estamos tratando de generar debates y meter todo este tema en la agenda pública y que hayan cada vez más políticas y cada vez más proyectos y que sea Argentina un país que en serio sea positivo para el ambiente y tener cada vez un país más sostenible y sustentable. Yo creo que es muy importante que se desarrolle aquí la cumbre con una participación muy activa de las organizaciones también gubernamentales, del entramado, del ámbito académico, porque claramente necesitamos en esto articular esfuerzos y la juventud cobra un rol muy importante tanto en lo que es el reclamo como en la acción. Todos sabemos que los jóvenes son la fuerza, digamos, motriz de los países, pero hay temas que hay que entender bien, hay temas que hay que analizarlos, que hay que discutirlos y por eso es tan importante tener este tipo de eventos para que pueda haber intercambio entre las autoridades. Que las autoridades de Vicente López hayan organizado el evento me parece que es genial, me parece que es un paso muy importante porque estos espacios de intercambio son los que permiten que al final de cierta forma lleguen los reclamos de los jóvenes a las autoridades y que los jóvenes entiendan también lo que las autoridades están haciendo. Sí, muy orgullosos de recibir a todos estos jóvenes del país, más de 20 provincias representadas, muchas ONGs, jóvenes comprometidos con el ambiente. Lo bueno de esto es que va a haber paneles, trabajos específicos, van a tener un documento final, les vamos a contar lo que estamos haciendo como municipio, no solo con el reciclado, luces LED para disminuir la huella de carbono, lo que estamos haciendo en zonas protegidas. El cuidado del ambiente no es algo delegable, no es algo que podemos poner en otros, ni en gobiernos, ni en ONG, ni en las empresas, todos juntos tenemos que cambiar hábitos para que el ambiente esté cuidado, protegido y se regenere. Gracias.